Directorio 360 presenta Soy Mariana Cevane y estamos en La Cuadra Andele, un beso y no le cambien Que bueno, señores, que bueno que están una noche más Aquí en La Cuadra, comenzando con buena vibra Con ganas de divertirse A toda la gente que nos ve, muchísimas gracias, ¿verdad? Sí, todos los de Tijuana, Tecata, Ensenada y Rosarito Yo sé que es ya domingo y pues mañana empiezan las labores Pero no se vayan a dormir Un programa que no se pueden perder porque el día de hoy Se pelea por este campeonato, señores Voy a defender mi campeonato y de eso va a tratar el programa Todos los promos que vieron la semana pasada ¿Qué creyeron, eh? Que el niño bol se lleva Es el hombre sin cabeza, señores, no puedo creerlo Señores, tenemos un poquito de flojera, así que nos vamos a curar Tuve muchas gracias que hacer, ¿no? Sí Es un día de huevo el día de hoy, ¿no? Especialmente Así que vamos a empezar rápido con Espera, y lo más importante de todo Exactamente 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 Por favor, si está ratoncito Para los que nos están viendo ahorita que es el programa de estreno Y los que nos ven el jueves también Pues muchísimas gracias por seguirnos, noche tras noche Y tarde tras tarde también Yo quiero mandarle un besito a Tijuana, Tecata, Ensenada y Rosarito Yo quiero mandar un besito a Luis Oh, de lejito Pero vamos a ir a continuación al consejo del día Por jeringas Hola, ¿qué tal? No tomen drogas porque se me están terminando Gracias El consejo del día Por jeringas ¿Fuera del tercer semestre? A ver, la lesbiana sigue Sigue la lesbiana Es que aquí es así Coméntales el tercer semestre Es el segundo programa de aniversario, ¿no? Sí, el tercer semestre Va a estar buenísimo, señores Va a haber cambios Va a haber más tecnología Ricky, lo vamos a correr Ah, ¿sí? Estoy editando así que me paguen Así que cállense No hay nadie, así que El avance del programa Vamos a ver el avance del programa Agarren sus papitas Hoy lo llegó este güey Esta noche El aqua del jeringa Responde a las preguntas de sus fans También tenemos el conteo De los perros más feos Que existen en el mundo Además la jota El niño bolsa Y mucho más Bueno, señores Ya vieron El programa va a estar muy bueno Así que no se vayan a despegar Exactamente 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 Pobre p... Lo pago, lo pago Lo quería decir ¿Qué tal? Qué huevas de trabajo, no te crees Así es Un poco de flojerita Cállense, ¿no? Vamos a grabar ¿Cómo está ahí con él atrás? Es ahí atrás ¡Al aire! Ah Que dijo que hay mucho aire Que le suban al aire Ah, ok Estoy un poco brilloso ¿Dónde estamos? Ok, vamos a la fuerza No quiero hacer esto Ok Se descubre Que la luna Es más útil Que el sol Así es Ya que de noche Nos hace más falta La luz Es un poco estúpido Lo que estábamos diciendo Exactamente Iba a comentar eso Es un poco estúpido Déjame revisar ahí Las noticias Cámen de canal Si gustan Exactamente 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 Gracias Jeringa Gracias Jeringa Oye Jeringa No ha venido hablando De Jeringa ¡Hola Círculo! Vamos a ganar Vamos a ir A un Cuadra clip Así que Revisamos ¿Qué hace Luis? ¿Está estudiando Luis? ¿Qué está haciendo Luis? Estoy revisando mi dieta Gracias Voy a comer Una pechuga de pollo Con salsa teriyaki No me interesa Cuadra clip Cuadra clip Dos blanco Dos tazas de verdura Al vapor Limonado Siempre imitado Jamás igualado El niño bolsa señor Oye pero mejor Vámonos a un corte comercial Ficticio Obviamente Y regresamos con esto Que es La cual Nuestro Porque no hay comerciales todavía Si les haya gustado Vámonos a comerciales Ya Comerciales El bombedo Es la guarra Para todos Y este Vamos a escuchar a Quiles Que le va a decir al niño bolsa A ver adelante Quiles Este mensaje es patrocinado por Gracia Jeringa Gracia Jeringa Niño bolsa Ching Madre Vamos al golpe Que sigue Llevo cinco días sin fumar El morrito Cuec Cuec Boom Mi noge Miedo No 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 Mi noge No Bueno, pues ahí estuvo el golpe Por Ricky, Ricky Guggi A ver Pablo Ya señores, mejor vamos a ver el segundo segmento de la noche Y regresamos con más de esto que es La cuadra ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Maldito micrófono! ¡Quédate ahí! El público nos está esperando No importa Gracias por su espera Disculpen, disculpen las molestias Esté embófido a llegar aquí Reta empieza ¡Se descubre! ¿Por qué a Pablo Montero le gusta ir a los jaripeos? Muy fácil Porque se levanta mucho polvo ¿Los que no entendieron? Los hermanos ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Señorita Laura! Ven Ricky, te voy a pegar Cállate, mira ¿Qué hace la hormiga después de ir al jardín? ¿Después de ir al jardín? La hormiga, ¿qué hace la hormiga? La hormiga estúpida ¡Ay! Ya se lo sabian Insulto del dia por la jota Vamos al insulto del dia Alo Aica estupida o que Chiiing A su madre Alo Aica estupida o que Si la caca fuera oro Tu fueras mi tesoro Pásenle al rinconcito Del jeringas No es lo mismo Tita dame te Que dame te Tita Pásenle al rinconcito del jeringas Que bueno que sigan aqui con nosotros Gracias jeringa Gracias jeringa Yo tengo una pregunta wey A ver Pobrecitas ratoncitos Pobrecitas ratoncitos Exactamente No 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 Quiero decir todas esas Me encantan las negras Me encantan las negras Ah si Es que el dia en mi bolsa una diva Entonces no viene Ya Porque si no viene Ah yo solo 15 de todos Esa es mi programa Buenas noches Adigato Adigato Hazle el gato Se confirma Que si Pedro Infante Viviera Estaria arañando Su ataud Si Ay déjeme salir Mami Horrible Horrible Consejo del dia Hola El consejo Del dia Por jeringas Por jeringas Hola que tal Pongan atencion Aqui al madruga Le toca el primer periodico El Zeta Gracias El consejo Por jeringas Por jeringas Después de un año Si yo se que la amas Yo se que la amas Si No eso no lo puedo decirlo Eso no puede salir De la tele culpa Esta fuerte episod Ahi esta Vamos a ver a la J Ya queremos Hola Vamos a ver Vamos a ver Hemos llegado al final Del programa Muchisimas gracias A todos los que se quedaron Y a los que no Pues tambien les vamos a agradecer Si le cambiaron por ahi Que nadie lo regresaron Besitos a todas mis amigas A toda mi familia I love you A mis perros Ya se murieron Gracias Jeringa Gracias Jeringa Es el saludo genial Cablemaz Publicidad Victor Muchisimas gracias a todos Claudia, Adriana, Jerónimo 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 Adriana, Fusila, Norma, Claudia, Jerónimo Ya Ricky Ya te sorprendiste de mi amor eh El morrito El morrito El camarógrafo El camarógrafo Mi hijo de Laura Aay, ese fue como A, así me salen a mi Así Qué fuerte Gracias Jeringa Gracias Jeringa Gracias Jeringa Por quedarse con nosotros hasta la tarde Y regresamos con mas La proxima semana señores Y recuerden que la cuadra No es solo un programa Sino es un vestido de vida Recuerden que la cuadra No es solo un programa Sino un estilo de vida Pero recuerden que la Coda no es solo un programa Sino un estilo de vida Recuerden que la Coda no es solo un programa Sino un estilo de vida Sino un estilo de vida